El gobernador de la provincia, Lifshitz, aseguró que el temporal de intensidad que se descargó en las últimas horas sobre una amplia zona geográfica del centro norte del país, dejó ciudades y pueblos anegados y también afectó la producción agropecuaria. El gobernador dijo que va a necesitar la ayuda del gobierno nacional para los productores, como también para la reparación de caminos y rutas. Cayeron más de 160 milímetros de lluvia en pocas horas, en Rosario particularmente y en otras localidades del sur de la provincia. También Entre Ríos se vio afectada por este fenómeno meteorológico que dejó bajo el agua a varias localidades. Ahí vemos el recorrido justamente aéreo del gobernador de la provincia de Santa Fe por las zonas más afectadas. Recordemos que el sector agrícola de la provincia viene sumando cuestiones ambientales durante los últimos meses con inundaciones que afectaron el 60% de la superficie productiva de la provincia de Santa Fe. Todavía los campos no se habían recuperado de las inundaciones del 2016 y se suma esta nueva inclemencia meteorológica.